Bien, nos vamos rápido a la primera de las entrevistas de esta mañana. Ya tenemos en línea a uno de los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, Organismo de Derechos Humanos, que está por viajar en este momento, le estamos casi interrumpiendo el vuelo, a Manuel Tufró. Él es director de Justicia y Seguridad del CELS. Está viajando a Rawson por estas jornadas de las que empezamos a hablar en el bloque anterior, con la consigna Lucharnos Delito. En contra de la criminalización de la protesta que venimos sufriendo vecinas y vecinos de Chubut de un tiempo a esta parte de manera muy marcada. Manuel, buen día. ¿Cómo va acá Fabricio por Lana Mucurá? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Sé que no tenés mucho tiempo, pero me gustaría que me cuentes por qué diferentes organismos de derechos humanos viajan a Chubut hoy y mañana. Bueno, en principio porque hay una convocatoria originada por las propias organizaciones que están en Chubut, las asambleas, pero también sindicatos, organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuche, distintos sectores que vienen sufriendo formas de criminalización en los últimos años y que han decidido hacer una acción conjunta para visibilizar esta situación. Y así como hemos viajado a otros lugares, como estuvimos en Fiskemenuco hace algunas semanas también, hemos decidido acompañar junto con otras organizaciones también nacionales que están viajando para allá para visibilizar esto, porque bueno, es muy grave lo que está pasando en Chubut, pero además es una discusión que hay que nacionalizar también, ¿no? Porque no está pasando solo en Chubut, sino que es una discusión que ya está instalada, que tiene que ver con lo que se viene para el futuro de nuestro país, entonces nos parece fundamental estar presentes ahí para aportar también. Entonces, eso de no es solo Chubut, ¿cuáles son los lineamientos que marcan o los patrones que se repiten, digamos, según su mirada Manuel, respecto de, bueno, me imagino que te referís a la clave extractiva, ¿no? O el lobby o la criminalización a quienes se oponen a este tipo de esquemas, digamos. Exacto, exacto. La cuestión extractiva en un sentido muy amplio, ¿no? Claro. Evolucrando lo ambiental también, y pensando que eso viene presentándose ahora como el modelo de desarrollo, el único posible, con un consenso bastante grande entre los distintos sectores políticos, y a la vez con bastante resistencia también en distintos puntos del país, sobre todo en las comunidades que sufren las consecuencias más inmediatas, ¿no? Entonces, este esquema que algunas provincias ya lo vienen viendo desde hace algunos años, se va a ir intensificando, además con algunos intentos de algunos sectores políticos, como por ejemplo lo que está pasando en Jujuy en este momento, demostrar algunas reformas normativas para impedir o cercenar el derecho a la protesta social, como el camino a seguir a nivel nacional, ¿no? Para gestionar estos conflictos. Bien, y concretamente, ¿cuál es el aporte que pueden hacer desde los organismos de derechos humanos? Porque lo que nosotros vemos, contamos, analizamos desde acá, documentamos con nuestra tarea periodística diaria, es de alguna manera un esquema muy sólido, aceitado entre medios de comunicación, justicia, poder ejecutivo y los demás poderes, que son difíciles de desarticular, ¿no? Al tener la suma de ese poder público, Manuel. ¿Qué pueden aportar desde el CELS y otras organizaciones? Exacto, hay una articulación muy fuerte, entonces también hay que articular de este lado, ¿no? Me parece que Chubut, el ejemplo que está dando, es que lo primero es articular las luchas locales, ¿no? Que no sean luchas desperdigadas, solitarias, sino que se unan y después también articular con quienes quizá tenemos alguna posibilidad de visibilizar también a nivel nacional. Vamos a tener algunas reuniones también con funcionarios judiciales, con el Comité Local de Prevención de la Tortura también, para hacerles llegar nuestra visión de la cuestión. Y bueno, también algunos conversatorios como para intercambiar, a ver cuál es el punto de vista que estamos teniendo las distintas organizaciones de lo que está pasando y qué estrategias pueden emerger de ahí. La última, Manuel. Estamos atentos también a lo que pasa en Jujuy y sé que ustedes también ven una similitud marcada entre un proceso y el otro. Digo, es algo que se le impuso al pueblo, el pueblo no quería, salió a la calle, lo reprimieron, aún reprimido, siguió saliendo, pasó en Chubut en 21 y está pasando en Jujuy hoy. Sí, sí, sin duda hay muchas similitudes. Jujuy, bueno, cada provincia también, tiene sus especificidades. Jujuy también venía montando un esquema de criminalización de las organizaciones sociales desde hace por lo menos ocho años, que viene funcionando muy aceitadamente. Y sobre todo ese trabajo previo, digamos, ahora se monta esta reforma constitucional que, bueno, para muchos sectores ha sido ya directamente intolerable y por eso la lucha se sostiene todos estos días. Seguimos apuntando a que se abran espacios de diálogo, fundamentalmente con los pueblos originarios y también con los sindicatos y con quienes están señalando que hay artículos de esa reforma constitucional que van directamente contra sectores de la población. Una constitución no puede estar pensada en contra de sectores de la propia provincia. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, Manuel. No, no, bueno, en pocas horas estamos por allá, así que, bueno, quienes puedan y quieran acercarse a las actividades, fundamentalmente de mañana, ahí en Rawson, los esperamos a todos. Perfecto, nos encontraremos mañana seguro. Manuel, a quien escuchan, es representante del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Gracias, Manuel. Seguramente charlaremos con él mañana. Y hay otros organismos que están participando ahora en Rawson. Me cuentan que hay novedades desde allá. Está trabajando nuestro compañero Juan Pablo Capocha Nievas, que seguramente cuando podamos lo sacaremos en vivo para que nos cuente qué está pasando en las audiencias. Hubo novedades ahora de esto que estamos mencionando. Tiene que ver con la criminalización de la protesta estas jornadas donde están asistiendo organismos de derechos humanos a nivel nacional acá en Chubut. Algo que es muy positivo porque nacionaliza el tema, ¿no? Además tiene un anclaje noticioso, si se quiere, porque es el comienzo del juicio hoy. Y hay novedades de ese juicio. Me refiero, insisto, al juicio que tiene sentados en el banquillo a los policías que torturaron a asambleístas en diciembre de 2019. Mecánica que se repitió dos años después, en el Chubutazo de diciembre de 2021, ¿no? Diciembre como mes fatídico acá en la Argentina. Y apenas, bueno, podamos hacer enlace desde allá. Vamos a sacar a nuestro compañero Juan Pablo Capocha que nos traiga más precisiones. Ya tenemos material para ir compartiendo con ustedes. Lo haremos en un toque.